Bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Y pues nada, hoy voy a enfrentar a todos los personajes que hay Y pues voy a activar estas cosas Estas son flechas Pues ahí no hay nada Estas son flechas Y pues nada, vamos a activar todos los personajes Y ahorita que... Que... ¿Cómo se dice? Que salgan casi todos O más, muchos Y voy a quitar el creativo Y creo que aquí ya no hay cerdo Así hay Y ya entre ellos van a ir pisando y van a salir más Y así sucesivamente Bueno, vamos que ya hay más Está, pisen, pisen Lo que no hay son esqueletos Voy a poner esqueletos, esperen ¿Dónde están? Esqueletos Pero sí hay, miren Hostia Ah, ya, ya vi Ya vi el pedo Y como ven tengo una espada Un arco Y una armadura Bueno, aquí está la coastal O como se diga No ¿Cómo se llama? Piedra rojiza Lo tengo en español Porque Acabo de actualizar la 1.2 No sé qué Y pues Son nuevas cosas que debes aprender Y así Bueno chicos, ya Llegó la hora Como ven tengo una armadura de diamante Bueno, aquí ven Miren, niveles altos Pues nada, vamos a darle Vamos, vamos Sí puedo contra todos Pero Todos contra todos Vamos Pigments Ayúdenme Tal vez verán puros pixeles Pero Este es un juego de gráficos Excelente Pero no importa Vamos, vamos Hostia Me van a matar No, traigo una manzana Miam, miam, miam Hijo de puta Una espada De oro Pero miren como me lanzan Vamos arriba, vamos arriba Ay, no me dejan Esto se siente chido En serio Háganlo Háganlo en un server O no sé Háganlo en su Cuando estén aburrido Se siente bien chingón Estar peleando Aunque Ni te dejan ver Son las bases Miren cuántos puntos Y todos son contra mí Usar el arco Que no lo he usado Me cagó a los centros No, no Me moriré Me moriré Me moriré Tengo un putero de cosas Ya Carne de zombie Pechugas de barrano Huesos Moran, moran Esqueletos malos Como ven Ya tengo la 1.4.2 O no sé Que Cual sea Pero pues Se oyen diferente Los sonidos Más los arqueros Cuando los matas Voy por arriba Casi me muero O sea Ahí viene este foto ¿Qué tienes que hacer aquí? ¿Y usted qué, señor? Vamos a darle Vamos Hasta donde llegue Hasta donde llegue Se ven puros pixeles Pero sí Eso sí es el juego Malditos cerdos Ya mataron No No Me mataron Bueno Vamos a ver Cuántos había Miren nada más Cuánto Enderman Cuánto Cerdo Malditos Enderman Hijo de puta Me mataron Pues nada chicos Espero les haya gustado Me madrearon Todos esos gays ¿Quieren ver que me madren Sin armadura Para que vean Que me harían? Chéquense Cuenten 1, 2, 3, 4, 5 5 segundos Bueno Voy a poner allá arriba Para que vean Para que vean Bien como Hostia Hay murciélagos también Voy a poner aquí Para que vean Como nada más No puse creepers Porque Vuelan todo Malditos trolls Bueno Ahí está Vean Ya ven Ni un segundo Sin armadura Y pues nada chicos Espero les haya gustado El video Y pues Suscríbanse si quieren Si les gusta el minecraft Aquí va a haber minecraft Va a haber de todo Bueno El Enderman es malo Miren Miren Bueno Un saludo Y se cuidan Hasta luego